En principio que estamos muy contentos de esta nueva etapa aquí en la Oficina Comercial de Rodríguez. Básicamente lo que ha ocurrido es que se ha hecho un rediseño de la oficina, se ha prácticamente triplicado los metros cuadrados destinados a la atención al público, se ha mejorado todo el mobiliario en razón de mejoras en la atención al público, más puestos de trabajo, básicamente es una mejora de atención comercial. ¿Eso implicó la presencia más personal también? Sí, lo que hemos hecho, hemos puesto personal que estaba antes haciendo trabajos detrás de la oficina, lo hemos puesto directamente en el frente para atender directamente al público que viene a hacer los trámites habituales aquí. ¿Es una inversión importante para la empresa? A ver, en términos de inversión, sí, es importante, no es relevante en valores absolutos. La importancia de esto pasa básicamente porque lo que no es mensurable en términos económicos sí lo es en términos de mejora de atención al público. Claramente en esta oficina tenemos mejores los accesos, mejores los lugares de espera, más posiciones de atención al público, una oficina más linda, más linda, básicamente el que viene aquí se puede sentir cómodo en todo lo que significa hacer trámites que suele ser algo fastidioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!